Ahí está, ahí está, ahí estamos disparando, estamos disparando, disparamos, oh, lo tiramos al piso Cambiamos a hacha, a hacha pues para matarlo con hacha y efectivamente lo matamos con hacha para no gastar más munición Y hola que onda chicos y chicas, como se encuentra el día hoy, espero que se encuentren muy bien Porque yo si excelente hago por el hecho de que hoy chicos, les traigo el primer gameplay para el canal de este fabuloso juego Llamado PUC, oficial para Android, pues si, en este momento me encuentro con la versión LightSpeak Como ya muchos saben en este juego hay dos versiones y pues la versión LightSpeak me ha parecido mucho mejor Por el apartado gráfico, por la mejor fluidez y pues he probado las dos versiones La otra versión se llama creo que la Timmy y pues varía mucho en la interfaz también En la interfaz, aunque en la versión de Timmy tiene otro modo de juego que este no lo tiene Pero yo sé que en la próxima actualización lo va a tener De verdad pues si me preguntan cuál es la mejor versión, la mejor versión es la de LightSpeak De verdad, a pesar de que tiene mejores gráficos, la de LightSpeak tiene muchos mejores gráficos También su fluidez es muy buena, demasiado buena Y pues en este momento pues aquí creé el personaje, ya lo he creado a mi gusto Le puse el pelo rojo, no sé por qué Y pues aquí me está mostrando que las gráficas, cómo me van a ir en mi celular Pues las voy a poner un poco bajas, bueno, lo más baja posible como aquí están viendo Lo voy a poner un poco más baja para que pues el juego vaya mucho mejor Y me haya fluido y que no me dé lag Eso es lo más importante, ¿no? Aquí podemos ver de que su apartado es muy real al de PC Al de consola, de verdad es muy igualito Y pues aquí nos están dando una especie de tutorial que la verdad no quiero saltar No quiero pasar ese tutorial Lo que vamos a hacer aquí es ir directamente al juego, ¿no? A probarlo, que eso es lo que todos queremos Aquí pues están dándonos unos tutoriales Todo esto está en chino porque está la versión beta abierta O sea que si ven algo de lag, ven algo disfluido el juego Obviamente está la versión beta Yo sé que mucho más adelante en actualizaciones futuras va a haber mucho más fluidez Pero de verdad, en este momento estoy notando que pues me está corriendo bien De vez en cuando me está dando un poco de lag Pero no es nada que preocuparse, de verdad me está yendo muy fluido Además de que con mi grabador lo estoy grabando al máximo de calidad Estoy grabando a 720 x 60 FPS Así que pues no me preocupo mucho por la calidad, ¿no? Entonces en este video, en este gameplay Vamos a jugar en Squab Aquí podemos ver de que son chinos Lógicamente por el nombre son chinos Así que pues vamos a ver en donde van a marcar la zona del mapa Yo creo que la voy a marcar por este lado Pero voy a ver en donde la marcan ellos Porque pues aquí pues la estoy marcando Un chino la marcó ahí, no sé si es el nombre extraño Otra persona la marcó ahí Así que pues yo me voy por donde va la persona de verde De verdad pues me iría mucho mejor en esa zona, ¿no? Entonces pues vamos a ver Yo veo que están marcando en otros lados Así que pues me tiro de una vez Yo voy para la zona donde marqué yo A ver si esas personas por lo menos me siguen Y pues voy a caer en esa zona Voy a lutear y pues me reúno con mis amigos, ¿no? Eso sería lo más conveniente De verdad pues aquí podemos notar de que sus gráficos están bien De verdad están bien para hacerlos más bajos Están buenos, están fluidos Me está yendo muy bien Y pues vamos a ver cuántos kilos podemos hacer, ¿no? Eso es lo más importante A ver si esta partida nos va bien Aquí caemos en esta zona No creo que haya nadie por aquí Así que vamos a caer en esta zona Y vamos a lutear rápidamente Podemos identificar que corre muy igual al de PC De vea cómo corre De vea cómo lutea He notado que pues agacha las cosas automáticamente O sea recoge las cosas automáticamente Cuando son necesarias Aquí podemos ver de que cuando aparecen en amarillo Es cuando se recogen automáticamente Y pues me parece muy bueno eso Porque pues recoge rápidamente Cuando las cosas son muy necesarias, ¿no? Por lo menos munición, armas necesarias Y pues sí chicos Aquí vamos a lutear toda esta zona A ver qué nos encontramos Ojalá que no nos encontramos federo enemigo Porque pues no tenemos protección Y pues opiniones sobre este juego Chicos, de verdad pues De verdad ha superado mis expectativas Ha superado mucho mis expectativas Allá hay un enemigo Efectivamente hay un enemigo Vamos a ver si le alcanzamos a disparar Con esta UMP Vamos a ver si le alcanzamos a disparar Le estamos disparando Le estamos disparando Le quitamos algo de sangre Sí, efectivamente le quitamos algo de sangre Pero se ha escondido en esa casa Así que por lo tanto Vamos a ver si le rusheamos Efectivamente sigue adentro de esa casa Se ha escondido Aquí que hay Oh, una Saiga 12 De verdad pues Esa es una escopeta automática Me va a servir mucho Así que con esa escopeta Vamos a rushearle A ver si lo logramos matar Eso es importante A ver si lo logramos rushear Con esta escopeta Porque pues Obviamente una escopeta Va a quitar muchísima más sangre Cuando estamos cerca Entonces vamos a ver Si lo logramos matar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a entrar con mucho cuidadito Que no nos escuche Estamos aquí agachados Cambiamos de arma Yo creo que ya nos escuchó El cambio de arma Pero pues vamos a ver Aquí creo que no está Está ahí Está ahí Estamos disparando Le disparamos Oh, lo tiramos al piso Cambiamos a hacha A hacha pues Para matarlo con hacha Y efectivamente Lo matamos con hacha Para no gastar más munición No sé cómo cogerle La cajita quejo tirada No sé De verdad no sé Cómo se hace ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? No entiendo Pues no entiendo Vamos a ver Si cerrando la puerta Puedo ver la cajita Ah, es hundiéndole allá arriba Ah, entiendo, entiendo Discúlpenme La verdad si estoy un poco Noob con esto Pero es que Es mi primera vez En este juego Nunca lo he jugado en consola Pero si he visto videos Y de verdad Se parece mucho El de consola Entonces ha superado Mucho mis expectativas De verdad Va muy fluido Para hacer la versión beta Me va muy fluido Y además de que Estoy grabando Con la resolución al máximo O sea que pues No tengo nada Que quejarme En las áreas Buscosas Me va un poco de lag Pero no es mucho Solo un poco Pero no importa chicos Porque está la versión beta Yo sé que A medida de que vaya avanzando El tiempo Va a ir mejorando ¿No? Entonces en este momento Pues voy a hacer Un pequeño recorte Voy a reunir Con mis compañeros Y seguimos Con el gameplay Y pues bueno chicos Aquí ya hemos llegado Donde mis amigos Era necesario Llegar acá Donde mis amigos Porque yo sé Que ellos me van a ayudar No entienden mi idioma Así que he desactivado El micrófono Porque lógicamente No me van a entender Porque son chinos Eso es obvio Aquí he encontrado Medikips Es muy necesario Obviamente como aparece En amarillo Lootea automáticamente Y eso me gusta Creo que he encontrado Mochila nivel 2 Nivel 1 No sé que nivel Es esta mochila Quiero que sepan Que me van a ver Un poco noob Con el tema De las armas Con el tema De las mejoras De las armas Porque la verdad No conozco muy bien Este juego Y nunca lo he jugado La verdad Nunca lo he jugado Ni en computador Ni en consola Nunca lo he jugado Y pues esta es mi primera vez En este juego Entonces espero de que Entiendan si me paso Alguna cosa Si no logro coger Algo que era importante Para el juego Espero de que me entiendan Chicos Y pues si En este momento Pues vamos a ver Si encontramos más cosas Y pues me están preguntando Que como te ha parecido Este juego Y pues yo les digo Me ha parecido excelente Ha superado mis expectativas De verdad Me ha emocionado mucho Este juego Me encanta mucho Este juego Me están disparando Me están disparando De la espalda No sé de a donde Vinieron esos tiros Voy a ver al lado De mi amigo A ver si me ayuda Porque yo sé Que él me va a ayudar En este momento No me ha dado cuenta De donde me están disparando Yo creo que vine de la espalda Mi amigo está corriendo Así que lo voy a seguir Pero pues yo voy a mirar Hacia atrás Voy a mirar hacia atrás Porque de pronto Venga el enemigo Y ya lo vi Ya lo vi Le apuntamos Le disparamos Le disparamos Le disparamos Excelente Lo tiramos al suelo Vamos a ver Vamos a ver Para rematarlo Porque lógicamente De pronto me quitan la baja Lo rematamos Y pues sí chicos Nuestra segunda baja En este maravilloso juego No sé por qué estoy matando No entiendo por qué Si soy noob O yo no sé Si ellos son muy noobs O qué es lo que pasa chicos Y pues sí Me han estado preguntando Algunos suscriptores Que qué va a pasar Con Free Fire Qué va a pasar Si lo voy a seguir subiendo Pues yo les contesto Que sí chicos Voy a seguir subiendo Free Fire Porque eso es un juego Que me gusta demasiado Y que muchas personas Tienen la posibilidad No más de jugar ese juego Ya que tienen dispositivos Gama baja Entonces pues Lo voy a seguir subiendo Aquí me encontré Unas gafitas Vamos a ver cómo me veo Uuuu Me veo sensacional Me veo muy cool Con esas gafas Así que me las voy a quedar Porque pues Voy a ver si me encuentro Chicas por ahí Y las voy a matar Con estilo Ok no chicos Y pues sí En este momento pues Vamos a ver Donde están mis amigos Tengo un amigo Que está a 2314 metros Está muy lejos de mí Así que pues Ni modo de ir allá Aquí estoy con dos amigos Así que espero Que ellos me ayuden demasiado Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Ellos creo que me están Siguiendo a mí Entonces pues No sé para dónde ir Aquí me tomo Un Red Bull A ver qué hace ese Red Bull Yo creo que eso es un Red Bull No sé Creo que sí chicos No sé qué sea eso Pero bueno Es un refresco No es una bebida Lo que ayuda Creo que eso Lo que ayuda Un Red Bull O una bebida Es como que Recuperar tu sangre Pero en el transcurso Del tiempo No sé qué es lo que pasa Yo creo que eso Recupera la sangre Ya que hay un enemigo Un enemigo Le disparamos Lo hemos tirado al suelo Vamos a ver Si lo rematamos Con la Saigan Para no quitar balas De la Scar Lo rematamos Y puff Lo matamos chicos Nuestra tercera baja No entiendo No entiendo por qué Estoy matando De esta manera De verdad No me la creo Chicos Nuestra tercera baja Mis amigos No sé cuánto han matado No sé cuánto han matado Yo sé que Ellos me están ayudando Pero pues Yo creo que Les estoy quitando Todas las kills Ellos están quedando Sorprendidos Porque el latinoamericano Está matando Que irán Y pues bueno chicos De verdad Estoy muy feliz En este momento Pues tengo toda la sangre Tengo buenos medicips Así que estamos Muy bien equipados Yo creo que Ya es hora De ir para otra zona Vamos a ver Si me voy para otra zona Yo A ver si esos chinos Me siguen Eso es lo importante De que me sigan Vamos a ver Qué hay por aquí chicos Vamos a ver Qué hay por aquí Qué es esto Esto es como No sé Aquí mira Mira De la Scar Lo que necesito A ver es munición Eso es lo que necesito Ahora chicos Munición Ni de modo De pedirle a los chinos Porque pues Obviamente No me van a entender No tengo forma De cómo pedirle munición A los chinos Así que pues Vamos a ver Si buscamos munición Yo creo que Ahí hay alguien Yo creo que Ahí hay alguien Estamos disparando No sé Si es una persona O que sea eso Pero no sé Lo estoy disparando Vamos a ver Si nos acercamos Le seguimos disparando No sé Que sea eso Yo creo que es una persona No sé Vamos a ver Si nos acercamos Un poco más Para identificar Qué jefe Porque yo creo Que es una persona Que está escondida Detrás de un árbol No sé que sea eso Chicos Vamos a ver Si nos acercamos Porque tenemos Muy poca munición Tenemos nomás Siete balas De la SCAR Así que vamos a acercarnos Y no era un enemigo Y no era un enemigo Chicos No era un enemigo Era un carro Me he confundido Un enemigo con un carro Pero pues Lo importante Es que hemos encontrado Un vehículo Lo malo de este vehículo Es que es solo para dos personas Así que pues No creo que nos sirva Así que pues Me voy a bajar Y me voy a ir a pie Yo creo que él se montó Yo creo que él se montó Vamos a ver Si me siguen Se montaron los dos En el vehículo Pero no importa chicos Porque yo sé que ellos No se van a ir Es imposible Que me dejen solo No creo que me dejen solo Así que voy a ir yo a pie Y ellos que se vayan En el vehículo Así que en este momento Pues nos vamos a ir A la parte más segura Porque en este momento Estamos bordeando la zona Pero vamos a irnos A la parte más segura Voy a hacer un pequeño recorte Y después seguimos Con el gameplay Y pues si chicos Hemos vuelto aquí Con el gameplay Y en este momento Me encuentro en una motocicleta Que tiene la posibilidad De llevar dos pasajeros Y estoy aquí Con mis amigos Los asiáticos Aquí pues me encuentro Manejando yo Y pues ellos Se han comportado Muy buen conmigo Así que espero De no volcarme Espero no quedar mal Con ellos Porque en este momento Pues estamos manejando Con mucha precaución Porque esta motocicleta Es muy inestable Y de verdad Andar en esta motocicleta Es algo peligroso Porque estamos muy expuestos Por todos los lados Yo sé que basta De tres tiros En cada uno en la cabeza Para matarnos Porque la verdad Esta motocicleta Es algo peligroso Andar en ella Pero fue el único vehículo Para transportarnos Así que espero De seguir con esta motocicleta ¿No chicos? Y pues en este momento Vamos a ingresar A estas casas A ver si Logramos lootear algo Porque pues Estamos bien equipados Pero no sería Mal idea Equiparnos más ¿No? Eso es lo más importante Vamos a ver Quedan 40 personas Vivas aún Entonces pues yo creo Que falta todavía Mucho tiempo De la partida Todavía falta Yo sé que ya Llevamos bastantes Llevamos bastantes Minutos grabados Pero voy a subir Prácticamente Casi todo el gameplay Para que logren Notar muy bien Este juego Para que logren Notar Que es Identical de PC Para que logren Identificar lo bueno Que es chicos Para las personas Que no lo han probado O para las personas Que han probado La versión de Timmy ¿No? Porque pues A opinión personal Pienso que esta Versión de LikeSpeak Como se pronuncia Esta es la mejor versión Porque tiene su calidad Gráfica mucho mejor Y además A mi en lo personal Me fue muy fluido En esta versión ¿No chicos? Se dice que en la versión De Timmy Es para celulares De gama baja Gama media Y pues pienso De que la versión Timmy Va a dar mucho lag Yo tengo un dispositivo Gama media alta Y pues de verdad Me fue muy mal En la versión Timmy Me dio mucho lag Sin grabar Entonces pues Pienso que esa versión Tampoco sea para Dispositivos gama baja Porque pues En mi dispositivo En general Me fue muy mal O no sé si fue Por la calidad del internet Porque muchos saben Aquí que en este momento Me encuentro con un Pin de 428 Estoy con un internet Que es muy malo Y además estamos En los servidores de China Entonces pues de verdad Eso influye mucho A que me dé lag Así que pues Si me disculpan Algunas personas Que estén viendo este video Que me está dando lag Por esos motivos Entonces pues Obviamente en actualizaciones Futuras Va a haber actualizaciones En los servidores ¿No chicos? Y pues bueno Aquí estoy con mis amigos Los asiáticos No sé cómo pedirles munición De la SCAR En este momento Pues me encuentro Solo con dos balas Tenía 7 Pero en qué momento Nomás tengo dos Si no he disparado Pero no importa chicos Aquí cogemos Este traje blanco Para quedar completamente blanco Y quedamos muy cool De verdad quedamos cool Así con este traje blanco Y pues creo que me va a tocar Ir a buscar la UMP Yo creo que me va a tocar Ir a buscar la UMP Porque no encontré munición Para la SCAR Lamentablemente No encontré munición Para la SCAR Así que pues efectivamente Tenemos que ir Al segundo piso De esta casa A buscar la UMP Eso es lo necesario En este momento Porque pues ¿De qué sirve tener la SCAR Si no tenemos munición? Entonces pues aquí Vamos a buscar la UMP En donde la dejé Vamos a buscarla En donde la dejé Aquí la encontré chicos Aquí encontré la UMP Entonces vamos a coger Todas estas cosas Vamos a coger muy buena munición Lo bueno de la UMP Es que tengo 124 balas Así que de verdad Me va a ir muy bien Con esta UMP Yo sé que esta arma Es muy buena Y además de que tenemos Una escopeta Que se la saigan 12 O sea que tenemos Posibilidad de matar A personas De corta distancia ¿No? Y pues si chicos Entonces en este momento Voy a hacer un breve recorte Porque pues Si no hago recorte Este gameplay Se hace muy largo Así que voy a hacer Un breve recorte Y vamos a llegar A la mitad de la zona Para que empiece la acción Y pues bueno chicos Aquí hemos retomado Este gameplay Y en este momento Nos encontramos en un carro Que han encontrado Mis amigos los asiáticos Y en este momento Nos dirigimos Hacia una colina A una montaña No entiendo Porque hoy vamos A ir a una montaña Estamos expuestos A muchísimos peligros Acá arriba No entiendo Por qué vamos A ir a esta montaña Chicos No entiendo por qué Pero pues Son mis amigos Los asiáticos Así que pues Tengo que seguir En los pasos Hemos estacionado aquí No se si es mala idea O buena idea O buena idea O buena idea Estar tan alto De verdad Estamos expuestos A todos los peligros Del mundo O sea Prácticamente Estamos diciendo Ey Mátanos 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 O sea Es ilógico Pero pues Que se le puede hacer Y además De que nomás Tengo mira Por dos En este momento Me encuentro Nomás con una mira Por dos Así que tengo Una mira Muy caca Para estar tan lejos De los enemigos Y pues Estamos viendo De que está pasando Un drop Vamos a ver No sería mala idea Ir a cogerlo Allá abajo Hay un enemigo Efectivamente Allá abajo Hay un enemigo Le estamos disparando Vamos a ver Si lo logramos matar Le apuntamos Le disparamos Le disparamos Le disparamos Y Lo matamos chicos Llevamos cuatro muertes De verdad Estoy muy fascinado Porque llevo cuatro muertes Así que Vamos a ver Vamos a lutearle Rápidamente Estamos en este momento En campo abierto Así que En cualquier momento Van a haber disparos Por todos los lados Quedan 27 personas Todavía Así que pues Lamentablemente Hemos estado En una zona Muy controversial No sé Cómo explicarles En este momento Estoy En una colina Estamos viendo Que estamos en una montaña Así que estamos expuestos A muchísimos peligros Hemos cogido aquí La Thompson A ver si tenemos La posibilidad De meterle Una mira Por dos Que me he encontrado Bueno mira Por cuatro Creo que se llama esa Vamos a ver Si la logramos Poner En esta En esta Thompson Vamos a ver Y chicos No se le puede poner Mira a la Thompson Así que pues Vamos a ponerle aquí Una mira por dos Una mira punto rojo A la UMP Por si se nos viene Un enemigo Poderle disparar Entonces pues aquí Vemos que la Thompson No tiene mira Me están disparando Me están disparando No sé de a dónde Me están disparando Chicos De verdad Les dije A los asiáticos Bueno No les dije Pero en mi mente Les dije Que no No era buena idea Estar acá Veo que Me están disparando Desde abajo Lo logro ver Lo logro ver Oh Le quito sangre Pero pues No sé Me ha pegado Creo que un tiro En la cabeza Que me ha quitado Toda la sangre Así que estoy tirado En el suelo Vamos a ver Si mi amigo El asiático Me ayuda Espero que me ayude Mi amigo El asiático Vamos a ver Espero que me ayude No te muevas No te muevas No te muevas Ey no me has curado Ey bro Bro No me has curado Ayúdame Que necesito matar Al pendejo Que me mató Vamos a ver Si lo logro matar Vamos a ver Apenas me cure Me meto un mediquip Y lo vuelvo Y lo apunto A ver si lo logro matar Desde aquí Yo creo que Él tiene mira por 4 O tiene un sniper No sé Que es lo que pasa Con ese bro Pero me está quitando Muchísima sangre Entonces vamos a curarnos Un 70% Excelente Vamos aquí A ponerle mira por 2 A esta A la UMP Vamos a ver Si nos asomamos A ver si logramos matar A ese desgraciado Que nos está disparando Ya tumbaron a un amigo Vamos a ver Que es lo que pasa Tumbaron a un amigo Vamos a ver De donde nos están disparando Yo creo que me voy a tomar Estos analgésicos Tumbaron a 2 amigos míos Vamos a ayudarlos Vamos a ayudarlos Vamos a ver que pasa Y creo que me están disparando También de los lados Nos están disparando De los lados chicos Y pues No sé que es lo que pasa Y me mataron chicos Y pues bueno chicos Hemos quedado en el lugar 2 Espero de que les haya gustado El video No olvides suscribirte Y espero de que me colabores Mucho en este gameplay A ver si sigo subiendo Este gran contenido En este gran juego chicos Entonces nos vemos Hasta la próxima Fui la única persona Que maté en este grupo Así que pues me fui muy bien Y espero Mandarle un saludo A todos ellos Chau 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 chau